Para cantar el corrido voy a afinar mi guitarra Para contar la tragedia del rancho Las Bebelamas Donde hubo muertos y heridos por una mala pasada Este corrido se canta al pesar de dos cabezas Fueron varios los cobardes que tiraron con vileza Y sonaron las pistolas de acordarme la tristeza Entre las ocho y las nueve comenzaron a tirar Les decía Delfino Chávez déjense de averiguar El caso que les preocupe mejor pónganse a bailar Y fue el 18 de julio 84 por cierto Fueron varios los heridos Nada más hubo tres muertos Les regalaron el baile Pa' poder lograr su intento Se soltó la balacera Sin poderlo remediar A este que está por delante A este que está por delante Yo me lo voy a llevar Les dijo Tino Quintero Se los voy a demostrar Cuando tumbó Cuando tumbó Arrigo Armenta De todos lados tiraron Y a sus 38 super Los tiros se le acabaron Como ya no tenían parque Por eso lo remataron Señores ya me despido Con un saludo sincero Del rancho de San Francisco Y también el comedero Así se acaba el corrido De Juventino Quintero